un 50% de avance lleva el recuento voto por voto que se realiza para conocer el nombre de quien encabezará el ayuntamiento de morelia pri y pan se disputan esa posición fuentes internas instaladas en el salón el caudillo de morelia donde se realiza el conteo desde la medianoche del sábado revelaron que el priista wilfrido lázaro medina mantiene una ventaja de 8 mil 945 votos arriba del aspirante panista marco cortés es la misma tendencia que se mantenía la semana pasada durante el cómputo de actas de escrutinio que realizó el comité municipal del distrito electoral número 16 de los cuatro distritos electorales de morelia 10 11 16 y 17 se han contabilizado los primeros dos mientras que el 16 está en proceso de conteo y el 17 aún no empieza sin embargo si la tendencia continúa como se dio en el cómputo de actas el pan podría repuntar en el conteo del último distrito donde rebasó al pri por 7 mil 500 votos cuando se hizo el conteo de actas se prevé que el personal encargado de realizar esta labor termine el conteo en las primeras horas del lunes 21 de noviembre para posteriormente entregar la constancia de mayoría de votos al presidente municipal electo que surja con información de ramcés segundo informa cuasar tv e y y y Gracias.